es increíblemente liviano no he probado algo algo que pueda hacer esto siquiera o sea que no me imaginé que la balsa podría tener este esta resistencia mecánica yo lo que pensaba es que al temblar las puertas iba a romper para acá el mástil lo lógico como que me lo lanzaste así no podía creer lo liviano y sonado y de ahí lo he tenido algunas semanas suena bien tiene cuerpo la sensación igual es súper bueno el problema de otras marcas que tienen bajos livianos es que por ejemplo le haces le hacen liviano el cuerpo pero el mástil no es liviano y este bajo no tiene ese problema o sea de hecho el mástil es tan liviano como el como el cuerpo es increíble suena todos los armónicos que como la madera tiene un tratamiento especial no no le afecta el clima parece ser esta madera muy estable además de liviano lo cual es increíble este bajo tiene tiene un sonido así se puede tocar algo de funk suena bastante rock and roll un sonido súper vintage tiene mucho tiene mucho carisma así que en florida está tocando un bajo que tengo que es muy pesado al momento de quitarme el instrumento también ya lo guardé me fui el rato que me enfríe descubrí que en mi hombro no sirvió me lesioné malamente claro ya tengo algunos algunas heridas de guerra este instrumento si si me ayuda para para especialmente para trabajos largos viajes y situaciones de estrés el trabajo fuerte este instrumento es genial